¡Mari Murillo! 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 Vamos a ver desde el lado de acá, una más Ay, cuando vengo yo más me doblito Ay, hasta mi España ya tengo caminito Ay, cuando te dan tus ojitos me grito Porque lo único que tiene es violito Ni siquiera los ojos dice bueno, te ha tenido el caramba Le creo a las mujeres Yo para qué quiero la vida, tu ambrito Yo para qué quiero la vida, tu ambrito Yo para ti me padeciendo, mi amigo Yo para mi dupe con la muerte, tu ambrito Yo para mi dupe con la muerte, tu ambrito Yo para mi dupe con la muerte, tu ambrito